Chicos, estoy orgulloso de ser vuestro entrenador. Hoy habéis jugado el mejor partido de la temporada. Por fin habéis ganado. Bueno, si por ganar te refieres a marcar más puntos, no hemos ganado, pero hemos perdido solo por 14. Ha sido una gran victoria moral, ¿verdad, chicos? Sí. Malcolm, que un hombre sin piernas escale una montaña es una victoria. La moral, perder es perder. Ya, pero lo principal de esto es que nos divirtamos. Y nos estamos divirtiendo, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Qué energía tienen? Esto parece un concierto de hippie. Malcolm y Ed. Duelo de canastas. Malcolm, que un hombre sin piernas escala una montaña es un concierto de hippie. Y nos estamos divirtiendo, ¿verdad, chicos? ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Duelo de canastas. Malcolm, ponme algo fuerte. He perdido mi primer paciente. Ah, Tim, cuánto lo siento Debe de ser duro Oh, ha sido muy gracioso Ya sé que al trabajar en un hospital te vuelves menos sensible Pero ¿cómo puede ser la muerte graciosa? ¿Quién no ha dicho nada de muerte? El loco del señor Rawlings No quería operarse Y se ha escondido debajo de una cama en maternidad Le hemos perdido Lo coges Sabes, el que se ha perdido soy yo Eh, Eddie, necesito un favor ¿Puedes ayudarme con un problema de agenda? Tranquilo, cuenta conmigo, yo me encargo ¿Cómo se llama? No, no es esa clase de problema Tengo que dirigir a los chicos en un partido Pero no puedo Tengo que ir a la exposición de restaurantes con el vecino McGinley ¿McGinley? ¿Desde cuándo sales por ahí con la competencia? Desde que hemos visto el dinero que podemos ahorrarnos Y unimos nuestras fuerzas Y compramos todos los suministros al por mayor ¿Podría sustituirme? No me interesa Vamos, será divertido Piensa en los niños Eso hago, no me interesa en nada Está bien Olvídate de los niños Piensa en todas las monadas de madres solteras que irán al partido Eso parece muy tentador Claro que sí Menos por un pequeño detalle ¿Cuál es? Que tienen niños ¿Sabes, Ed? He perdido a mi primer paciente Mírate en el ombligo Hola, Malcom Hola ¿Te acuerdas de Stanley? Oh, cómo ibas a olvidar a alguien tan elegante, cariñoso, bueno, alto No pararía nunca Escucho, continúa Nicolette, oye, no quiero líos aquí Vas a poner a Eddie celoso Verás, hemos venido porque queremos celebrar una fiesta este sábado Estupendo Voy a traeros mi menú para grupos Y mientras os invitaré a un aperitivo ¿Para quién es la fiesta? Es para mi equipo de baloncesto infantil Los termitas Dame eso Un sábado no celebraréis nada porque jugáis contra mi equipo los dribladores Lo siento, Malcom, pero por eso vamos a celebrarlo Me gustaría muchísimo devolverte la puya, pero nuestro récord de 26 derrotas me lo pone difícil Lo importante es que los dos dedicáis vuestro valioso tiempo a entrenar a los niños Cada vez que veo a Stanley enseñarle a un crío cómo hacer un bloqueo quebrantahuesos Me invade el ansia por satisfacer hasta su último deseo Eres la mujer más dulce y más cariñosa que... Por favor, por favor Basta de tonterías, la gente está comiendo Malcom Diles a los críos que pasen luego por el taller Les voy a enseñar algunos fundamentos y hacer que disfruten ¿Vas a entrenarles? Te lo has pedido, ¿no? Sí, me has dicho que ni hablar He dicho que ni hablar de desaprovechar esa gran oportunidad y ayudar a unas criaturas Eddie, no sabía que te gustasen los niños Ni yo tampoco Hay muchas cosas que tú no sabes de mí La semana pasada había un perrito arrastrándose por esas calles Le faltaban las dos patas traseras Y la gente le llamaba ¡Cojo, cojo! Así que le hice unas patitas de madera con unas ruedecillas Yo hago a menudo esas cosas, pero no presumo de ellas Vamos, Nicolet, lo celebraremos mejor en mi casa Vamos a comprar una piñata ¿Qué te parece? ¡Oh, qué original eres, Stanley! No hay nada más mono que ver a diez niños con los ojos vendados dándole palos a un burro de papel Ed, muchas gracias Les diré a los chicos que irás tú al partido de este jueves ¿Te vas a decir el sábado? No, el sábado es contra Proctor y a ese puedo ir Yo solo lo he hecho para jugar contra Proctor Lo sé, que te diviertas el jueves Esto está bien Tú y yo en el mismo equipo en vez de pelearnos ¿Quién iba a decir que ahorrar dinero comprando al por mayor acabaría uniéndonos? Bueno, comprar suministros siempre acaba cicatrizando heridas Oye, mi hijo se lo pasa de maravilla jugando en tu equipo de baloncesto Seguro que estás encantado con él Sí, es una verdadera joya Oye, ¿qué te gusta más de él? ¿Su velocidad? ¿Su fuerza? ¿Su tiro en suspensión? La verdad es que es muy puntual Sí, muy puntual Creo que debería sacarle un poco más Bueno, McGinley lo haría, pero tiene mucho miedo a hacerse daño Parece mucho más relajado cotilleando con los demás en el banquillo ¿Cotilleando? En el baloncesto no se cotillea ¿Qué insinúas? ¿Que es un manta? No, 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 no estoy diciendo eso Es buenísimo Jugando al ajedrez Escúchame, jugué en la selección del estado Su madre jugó en la selección del estado Y Mickey Jr. va a jugar en esa selección Y tú lo vas a conseguir McGinley, haría falta un mago y un año Entrenando con Carl Malone para conseguir ese milagro Muy bien, no saldrás de este coche hasta que Mickey sea titular ¿Y qué vas a hacer? ¿Secuestrarme? Lo que sea necesario para que mi hijo juegue más Te lo advierto, tengo el depósito lleno ¿Qué? Yo me apeo aquí Estamos en pleno campo en mitad de Kansas ¿Cómo vas a llegar a casa? Siguiendo las baldosas amarillas Buen partido, buen partido Has cotilleado muy bien, McGinley Bueno, ¿qué se siente al ganar el primer partido, dribbladores? ¡Bien! Lo mejor de todo es que no hemos tenido que jugar Debe de ser un gran entrenador para ganar sin jugar Por curiosidad, ¿cómo es posible? Porque el equipo contrario no se ha presentado Se les ha abriado el autocar y... Todos nos sentimos fatal por eso, ¿verdad, chavales? ¡Bien! Todavía no entiendo cómo ha podido pasar Según la guía del consumidor El entrenador Rogers Usa los autocars más fiables del mercado ¿No acabábamos de arreglárselo nosotros? Sí, sí Pero verá, se le soltó el tubo de la bomba del agua Anda, fíjate si está aquí Vaya, qué alivio Asegurarme de que solo tenga sus huellas, jefe Muchachos Ha sido divertido entrenaros Y de seguir haciéndolo Yo podría... Conseguir que ganarais a los termitas ¿Ah, sí? Eddie sigue entrenándonos Ganar sin jugar es la bomba Oye, Max Hermano Me encantaría Pero el puesto es de Malcom, ¿me entiendes? A no ser que queráis que yo sea el entrenador ¿De verdad queréis que yo os entrene? Sí Que haremos a Eddie, ¿verdad, chicos? ¡Eddie! 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 No sé qué decir, chicos, no creo que... ¡No, vale, me habéis convencido! Vamos a celebrar, lo invito yo. ¡Qué bien! ¡Ah, no me quedan refrescos, chicos! ¿Os apetecen unas birras? ¡Bien! ¿Qué pasa aquí? Los chicos y yo vamos a tomar unas birritas. Es que estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Tranquilo, hombre, estamos celebrando la victoria. ¿Cómo? ¿En serio? Digo, claro, vaya. ¡Ah, sabía que podíais conseguirlo! ¿Cómo habéis quedado? No hemos tenido ni que... Johnny, Johnny, ¿cuántas veces te he dicho que no presumas? ¿Y cómo te ha ido a ti? Sabes, no he llegado ni a ir a la exposición de restaurantes. McGinley tenía otros planes. Mi padre quería obligarte a que me sacases más, ¿verdad? Una vez y otra y otra y otra. Pero lo más importante es que habéis ganado y me muero por ganar a los termitas. Escuchadme, esta vez vamos a defender al hombre... Malcom, 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 Malcom. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Has oído esa expresión de qué cosas dicen los niños? Pues no te vas a creer las cosas que dicen estos niños. Quieren que yo sea su entrenador. Fíjate qué cosas. Eddie, por favor, ¿hasta dónde piensas rebajarte para interponerte entre Proctor y Nicolette? Bueno, me he resistido todo lo que he podido, pero ¿cómo voy a resistirme ante esas caras de angelitos? No, no me lo trago. Chicos, chicos, ¿de verdad es a Eddie al que queréis? ¡Eddie, Eddie, Eddie!